Los trabajadores del grupo empresarial CIMEX efectuaron el acto municipal en saludo a los 45 años de creado. En Pilón, este grupo inició sus servicios en diciembre de 1994. Son muchos los logros ofreciendo un servicio de calidad con una cuota de esfuerzo para mantenerlo alcanzado en este municipio, lo cual permitió reconocer a tres trabajadores con 5 y 20 años de labor ininterrumpida. A su vez, a aquellos con más de 28 años y el reconocimiento a Roberto Pérez Martínez, quien se jubila de esta unidad empresarial. Tenemos el encargo y el deber de engrandecer las metas alcanzadas, aportar con inteligencia, iniciativa e innovación desde cada puesto de trabajo para asegurar la sostenibilidad y el desarrollo de nuestro grupo empresarial. Quienes logramos en CIMEX mostraremos siempre el orgullo que sentimos, haciendo más y mejor nuestra misión, las nuevas metas son sin duda retadoras y desafiantes, pero una vez más las asumaremos y con la convicción de que solo los que luchan y resisten logran victorias. A la cita asistió Roberto Ramón Fernández, gerente adjunto de la sucursal Granma, Fidel García Salgado, gerente del Complejo Hacanayabo, otros dirigentes del Consejo de Administración y Organizaciones Políticas de Maza, junto a trabajadores, jubilados, familiares y vecinos. Jordani Fonseca Sosa, miembro del Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba, que atiende el grupo en pilón, pronunció las palabras de clausura del acto y felicitó a todos por el compromiso diario con el pueblo y la revolución. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Vilma Vilén Hernández, para el Canal Cubano de Noticias.